Porque nada y imposible para Dios, la gracia del Señor. Con todos ustedes, queridos hermanos, bienvenidos al Santo Evangelio. Para este día, este jueves sacerdotal, recibamos la palabra invocando al Espíritu Santo, que es quien nos abre el entendimiento para comprender las Escrituras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Oremos con el Salmo 114. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. Amo al Señor porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Me envolvía en redes de muerte. Me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Este salmo nos hace recordar cuánto bien Dios nos ha hecho. Cuántas veces su mano poderosa nos ha defendido, nos ha favorecido, nos ha traído la bendición. Y la respuesta de un alma agradecida, de una persona que logra ver ese actuar de Dios en su vida, entonces es un compromiso. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Qué bueno hoy vivir el día con este lema. Caminaré en presencia del Señor. Hoy sentir que camino en presencia del Señor y buscar solo su presencia. Les comparto el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, versículos 1 al 8. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Algunos de los letrados se dijeron, este blasfema. Jesús sabiendo lo que pensaban, les dijo, ¿Por qué pensáis mal? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados están perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo, dirigiéndose al paralítico, Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó de sobrecogida y alababa a Dios que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy Jesús también se sube a una barca y cruza a la otra orilla. Es decir, cruza a tu orilla. Allá donde te encuentras hoy en la situación personal que puedas estar viviendo, Jesús llega hasta ti. No es que le llevaron el paralítico de la orilla hasta acá, hasta donde estaba Él. Qué bonito es eso. Dios siempre toma la iniciativa. Esto es una dinámica a lo largo de toda la historia de la salvación. Primero Dios me ama, dice el apóstol San Juan. En esto consiste el amor, en que Dios me amó primero. Dios toma la iniciativa. Llama a Abraham. Dios toma la iniciativa. Le anuncia a la Virgen María que será la madre del Redentor. Dios toma la iniciativa hoy en tu vida. Y te dice, aquí estoy. Hoy, preséntame tu necesidad, tu situación. Entonces le presentan al paralítico acostado en una camilla. Y viendo la fe que tenían, dijo el paralítico, ánimo que tus pecados están perdonados. Qué importante es acercarse a Jesús, pero con fe. Y no necesariamente la persona implicada. Piense que no habla de que el paralítico tuviese mucha fe, sino que las personas que le presentan al paralítico tenían mucha fe. Y Jesús notó eso. A veces te complicas y dices, es que mi esposo, mi familia, es que esta persona no quiere saber de Dios. Pero tú sí, háblale a Dios de esas personas y confía en tu oración. Confía en el poder de la intercesión. Y que Jesús vea tu fe. Y viendo esa fe, Él va a actuar. Ahora bien, hay un tema muy interesante. Y es que no le sanó de inmediato de su enfermedad física. Oiga, de su enfermedad física. Pero sí le sanó. Tus pecados están perdonados. Esto es algo que lo predico hasta el cansancio. Y sé que tendré que seguirlo predicando. Porque nos cuesta entender que lo más importante en la vida es la salud del alma. ¿Cómo nos cuesta esto? Si un familiar se accidenta. Si un familiar está enfermo. Si está en un hospital, en una clínica. Pedimos oración. Y llamamos al Padre. Y mandamos a celebrar la Eucaristía de esa nación. Porque está enfermo. Pero tenemos otro familiar que lleva 20, 30 años sin confesarse. Y no se nos ocurre que está enfermo. Vemos otro familiar que lleva viviendo en adulterio, en fornicación, 10 años. Y no pasa nada. Vemos a otra persona que está odiando. Y no pasa nada. No pedimos oración para que esa persona perdone a quien le ha ofendido. Y así podríamos seguir una lista extensa de las situaciones en las cuales hay enfermos. Y más enfermo. Con una enfermedad más grave que la enfermedad física. Y no se nos ocurre decirle a Jesús. Sana a esta persona. Jesús nos da un mensaje cuando le presentan al paralítico. Y lo que dice es que tus pecados están perdonados. Nos está enviando una señal contundente, clara, de que a Dios no le preocupa tanto la enfermedad de alguien como la enfermedad del pecado. No estoy diciendo que no le interese la enfermedad física. Pero es que en definitiva no depende de la enfermedad física, de la salud física, la salvación. Pero sí de la enfermedad espiritual, del alma, sí dependerá si me salvo o no me salvo. Ya lo dice Jesús en el sermón de la montaña, en el evangelio de Mateo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? ¿Qué ganas con estar sano y salvo? Como decimos en Colombia, que no te duela una muela, pero te vas a perder el cielo. Qué tontería. No tiene sentido. No tiene razón. Una salud que termina en la enfermedad más grande que puede experimentar un ser humano. Y es perderse el amor de Dios. Es perderse la salvación. Jesús lo establece claro. Lo que más le interesa es la salud espiritual, la salud del alma. Por eso tus pecados están perdonados. Yo te pregunto, ¿hoy tus pecados están perdonados? Pues yo creo que sí, Padre, porque Dios perdona a todos y yo le pedí perdón. Entonces ve a acumulgar si es tan así como lo dices. Ah, no, Padre, espérese, porque es que yo no me puedo confesar. Entonces tus pecados no están perdonados. No nos mentamos. No nos digamos mentiras. Tus pecados no están perdonados. Y puede ser que estés muy saludable o no tan saludable y estás orando y diciéndole, Jesús, sáname, cúrame del cáncer, cúrame del riñón, sáname. De cuántas enfermedades hay hoy en día. Y dice Jesús, pues yo sí te podría sanar. Pero es que tú no estás dispuesto a que yo te sane la enfermedad más grave que padeces. No estás dispuesto a que te sane el alma, que te perdone. Y mientras que eso no pase, pues es difícil que Jesús te dé la salud. Y te voy a decir por qué es difícil. Si no nos acordamos de Dios muchas veces cuando estamos enfermos. ¿Qué más fácil acudimos donde el brujo, el hechicero, que la hierba, que el bebedizo? ¿Qué será si estamos bien sanos? Ya lo dice la palabra de Dios. Señor, no me des riqueza ni pobreza. Si me das riqueza, me olvido de ti. Y si me das pobreza, renegaré de ti. Lo enfatizo principalmente en la riqueza. Si está rico de salud, saludable, no te acuerdas de Dios. Entonces dice Jesús, bueno, esta persona está pidiendo que le sane. Le sano de la enfermedad, del dolor que tiene. Ahí sí es que no vuelve a la iglesia. Ahí sí es que no vuelve a las cosas de Dios. O peor aún, dice, ah, pues yo oré y Jesús me sanó. Quiere decir que Él está aplaudiendo mi pecado porque no me puso problema para sanarme del cuerpo. Y pasa muchas veces. Muchas veces la gente se sana del cuerpo, pero el alma sigue enferma. Entonces es como la herida que cura en falso, sana en falso. Por encima se ve bien, se ve ya sequita la carachita en la piel. La costrita se ve bien, pero debajo se está pudriendo. La enfermedad continúa. Así el que dice, ay, el Señor me sanó y entonces ya me quedo tranquilo. Y ahí sigue el cáncer del pecado, del alejamiento de Dios, la desobediencia, carcomiendo tu vida, destruyéndola. Por el contrario, muchas personas que han buscado la confesión, la sanación del alma, como consecuencia han obtenido la sanación física. Eso es bastante común porque la persona tiene que perdonar, reconciliarse. Y está comprobado por la psicología y por estudios científicos muy avanzados que cuando una persona perdona se puede sanar de la migraña, la gastritis. Que cuando una persona se pone en armonía espiritual se puede ir un cáncer comprobado. Entonces como consecuencia de la sanación espiritual puede ir la sanación física. Sepamos entonces qué es lo más importante para Jesús y es que tu corazón esté sano. De resto el cuerpo puede estar enfermo, a punto de colapsar e irse de esta vida, pero tú te irás para la eternidad. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos, y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.